Tal vez ya no sea un golpe nuclear, pero podría ser mucho peor para los intereses de Occidente. En el medio ruso Gazeta.ru, un experto se ha referido a un escenario que está cada vez más cerca de concretarse. Vladimir Putin dando la orden de armar hasta los dientes a los sutíes. ¿Te imaginas los rebeldes yemeníes haciendo uso del poderío militar de Rusia para infringir un daño colosal en los enemigos que tienen en común? Mijaíl Godanelrok, observador militar, ha explicado el contexto. El tipo de armamento, lugares estratégicos y qué países serían los primeros en sentir el impacto. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Armará a los sutíes hasta los dientes Rusia ha dejado claro que cualquier agresión occidental no quedará sin respuesta, y los rumores de que armarán a sus enemigos directos están creciendo. El observador militar del medio Gazeta.ru, es decir, Mijaíl Godanelrok, ha hablado sobre un escenario apocalíptico para Occidente y que Rusia fortalezca a los rebeldes yemeníes. El análisis de esta posibilidad revela una serie de escenarios que podrían cambiar radicalmente la dinámica del conflicto en el Medio Oriente y más allá. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha afirmado que si a Ucrania se le permite atacar a la Federación Rusa con armas occidentales de largo alcance, Moscú responderá de la misma manera. Suministraremos nuestras armas de largo alcance a las fuerzas que atacarán a los países que hayan dado permiso para atacar a la Federación Rusa, declaró Putin, señalando una escalada potencialmente devastadora en la carrera armamentista global. Dmitry Bedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, admitió que los destinatarios de estas armas pueden ser cualquiera. Cualquiera que considere a Washington su enemigo, aunque el Kremlin no ha nombrado países específicos. Una de las regiones que ha surgido como posible receptora de estas armas es Yemem, hogar de los hutíes. Estos combatientes, conocidos formalmente como Ansar Al-Aj, han demostrado una capacidad militar formidable en los últimos años. Operan en la zona del estrecho de Bab-el-Amandev, un punto crucial para el comercio mundial. Con un ancho de solo 26 kilómetros en su punto más estrecho, este estrecho es una arteria vital por la que pasan más de 17.000 barcos cada año, representando el 30% del tráfico de contenedores y el 5% del transporte de petróleo mundial. En el 2020, alrededor de 5 millones de barriles de petróleo crudo pasaron por este estrecho cada día. El estrecho de Bab-el-Amandev no solo es una ruta económica crucial, sino también un punto estratégico de conflicto. Actualmente, en la zona están desplegados destacamentos de buques de guerra de la Armada estadounidense y de los países miembros de la OTAN. La coalición incluye el portaaviones de la Armada estadounidense USS Dwight Eisenhower y varios destructores y cruceros de misiles como el USS Philip Sear y el USS Gravely. Gran Bretaña también ha enviado el destructor HMS Diamond al Mar Rojo. La pregunta que surge es ¿Qué tipo de armas podría Rusia transferir a los UTIES que causarían las mayores consecuencias adversas para Occidente? Entre las opciones más probables se encuentran los sistemas móviles de misiles costeros 3K-60 BAL, con el misil antibuque KH-35 y el K-300P Bastion P, con el misil de crucero antibuque Supersonico P-800 Onyx. El misil Onyx M mejorado tiene un alcance de disparo de 800 kilómetros, más que suficiente para operaciones de combate efectivas en esta región. Un ataque exitoso contra un gran barco de la Armada de los Estados Unidos o sus aliados, incluyendo portaaviones, podría tener una resonancia mundial significativa. La pérdida de cualquier barco grande es percibida con gran dolor por la sociedad del país afectado. Los ataques a bases estadounidenses, aunque podrían ser menos ventajosos en términos de impacto mediático, también podrían ser considerados. No obstante, los costos de transporte de armas y la formación de especialistas locales serían muy altos. Recientemente, los UTIES han demostrado su capacidad de llevar a cabo ataques precisos y letales. En una operación reciente, los UTIES atacaron un destructor británico con misiles balísticos. Yagya Zarea, portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen, informó que la unidad de misiles llevó a cabo una operación contra el destructor británico Diamond en el Mar Rojo con varios misiles balísticos. Gracias a Allah, el impacto fue preciso, afirmó Zarea en un comunicado. Además, se realizaron dos operaciones militares conjuntas contra barcos que violaron la prohibición de acceder a los puertos de Palestina ocupada. Uno de los barcos, el Nordenei, comenzó a arder tras el ataque, mientras que el MSC Tavishi fue alcanzado en el Mar Arábigo. A pesar de que el Ministerio de Defensa del Reino Unido ha rechazado las declaraciones sobre el ataque, calificándolas de falsas, la capacidad demostrada por los UTIES para llevar a cabo tales operaciones no puede ser ignorada. Su habilidad para usar misiles balísticos y drones en operaciones conjuntas y subraya el potencial destructivo que podrían alcanzar si fueran equipados con armamento avanzado ruso. La posibilidad de que Rusia arme a los UTIES no solo tiene implicaciones militares, sino también geopolíticas. La región del estrecho de Bab-elemandev es una encrucijada de rutas comerciales vitales que conectan Europa con Asia y Australia. Controlar esta zona podría dar a Rusia y sus aliados una ventaja estratégica significativa sobre Occidente. Además, el apoyo a los UTIES reforzaría las alianzas de Rusia en el Medio Oriente, consolidando su influencia en una región históricamente dominada por intereses occidentales. La historia de los UTIES es rica y compleja, enraizada en décadas de conflicto y resistencia. Originarios de la región montañosa de Saddaj, en el norte de Yemen, los UTIES han sido una fuerza insurgente formidable desde el inicio de la guerra civil yemení en el 2014. Apoyados inicialmente por Irán, los UTIES han demostrado ser combatientes resilientes y estratégicamente astutos. Su capacidad para adaptarse y evolucionar en el campo de batalla ha sido una constante amenaza para sus enemigos, incluidos los Estados Unidos y sus aliados. El armamento que Rusia podría proporcionar a los UTIES incluiría sistemas de misiles avanzados y posiblemente incluso tecnología de guerra electrónica. Los sistemas móviles de misiles costeros como el RK-60 VAL y el K-300P Bastion P equiparían a los UTIES con la capacidad de atacar objetivos navales a larga distancia con una precisión letal. Estos misiles diseñados para destruir grandes buques de guerra podrían cambiar el equilibrio de poder en la región. El Onix-M, con su alcance de 800 kilómetros, permitiría a los UTIES atacar objetivos mucho más allá de sus fronteras inmediatas, proyectando su poder hacia el Mar Rojo y más allá. La transferencia de estas armas también requeriría entrenamiento y apoyo técnico por parte de Rusia. Esto podría incluir el despliegue de asesores militares rusos en Yemen para entrenar a los UTIES en el uso y mantenimiento de estos sistemas avanzados. La presencia de personal ruso en la región no solo fortalecería la capacidad militar de los UTIES, sino que también proporcionaría a Rusia una base operativa avanzada en una zona estratégicamente crucial. La historia reciente de ataques exitosos por parte de los UTIES también subraya su capacidad para llevar a cabo operaciones coordinadas y letales. El ataque al destructor británico Diamond, aunque negado por el Reino Unido, es un testimonio de su capacidad para golpear objetivos occidentales con precisión. El mensaje es claro, no jueguen con Rusia, porque podría ser letal. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande